¡Hola, hola! Bienvenidos a Omega Legend En primera persona bien estamos con un nuevo video señores con bastante información Y pues un video también bastante, bastante necesario viendo lo que iría la situación Que está pasando Omega Legends con lo que iría falta de cambios, falta de nuevas ideas He decidido crear lo que iría este video recopilando todas las ideas que ha estado creando mi comunidad para mejorar el juego ¿Listo? Tienen muchas personas o por ejemplo desarrolladores de Omega Legends Si en algún momento llegan a encontrarse con este video o llegan a verlo Pues ya van a tener una lista de todos los cambios que queremos ver en Omega Legends para que siga mejorando Y así lo tienen más fácil y sencillo para saber que cambios van a implementar y que rumbo elegir con el juego ¿Listo? Luego vamos a empezar muy rápidamente También recuerden que estoy haciendo directo de lo que iría Trovo El link está dejando acá en la descripción Donde creamos sal, hacemos partidas y también hablamos de cualquier tema que proponga el chat ¿Listo? Entonces por allá lo estaré esperando Y vamos a ver acá que tenemos lo que iría varios puntos para mejorar el juego Primero que todo actualizar lo que sería el tutorial de inicio de Omega Legends Recuerden que Omega Legends ha estado implementando lo que iría el derrape Y muchas otras funciones pero en el tutorial de inicio cuando llegan las personas nuevas Este tutorial no está actualizado con lo nuevo Omega Legends Entonces tendrían que actualizarlo ¿Listo? Para que mejore También que se puede elegir entre el mapa antiguo y el mapa actual que tenemos en Omega Legends Sin necesidad de estar esperando lo que iría el fin de semana o que cambie lo que iría a temporada Simplemente hay que apartir elegir cuál de los mapas quieres como pasa en Pog Mobile Y así hacer tu partida en ese mapa también así ellos van a poder ver qué mapa nos gusta más Que imagino que será el antiguo Porque el que tenemos actual me parece que no está funcionando bien Y también tenemos muchos jugadores en el mapa actual que es demasiado grande Y se vuelve más aburrida la partida ¿Vale? Mejorar también lo que iría la exclusividad de las skins Para que no se estén repitiendo cada vez que coloquen lo que iría a un evento Sino que salen por un tiempo limitado y ya no vuelven a salir ¿Ok? Ya se van a colocar nuevas skins que saquen lo que iría una nueva idea o skins totalmente diferentes También el modo solitario y clasificatoria que lo llevamos pidiendo demasiado tiempo Y también quitar lo que iría el icono de la tienda durante la partida Y colocar una tienda física ¿Listo? Una tienda física para que así podamos acercarnos y comprar lo que irían nuestros ítems Y que en esa tienda física pues va a estar como vigilada por diferentes enemigos Porque mucha gente se va a reunir ahí Entonces ahí también se van a crear PvP bastante, bastante épicos Entonces esto ayudaría a lo que iría la creación de enfrentamientos durante la partida Entonces básicamente una tienda física dentro del mapa Y que no se esté colocando lo que iría ese ícono Para que así podamos fomentar el combate durante la partida También misiones y eventos más dinámicos No que se estén repitiendo lo que irían estas misiones de siempre Menos tiempo de reducción de zona para hacer las partidas mucho más cortas Y que sean divertidas Crear lo que iría historias llamativas en torno a cada personaje Creo que esto nos ayudaría bastante También vídeos en torno a cada uno de los personajes Para que así evolucione lo que iría su historia Y también sepamos de dónde viene Y cómo también la creación de este personaje También placas para revivir a los compañeros Ya hemos visto que tenemos un dispositivo para revivir Que lo he estado filtrando en vídeos anteriores Pero ojalá lo implementen lo más rápido posible Tabla clasificatoria de clanes Que creo que la necesitamos bastante Modo de batalla entre clanes Que también lo necesitamos Un modo de juego uno contra uno En un mapa más pequeño Listo Un mapa que sea óptimo para el uno contra uno Como yo lo hago en Cosmobile En todos los directos Que hacemos partidas uno contra uno Cualquiera que llegue al directo me reta En Cosmobile Y así podemos hacer partidas uno contra uno Sin camiseta literal Y ahí vamos platicando y vamos mejorando Ok También hay que completar el pase de batalla De volver todo el oro que habíamos invertido Esto lo teníamos antes del anterior pase de batalla Y lo han cambiado no sé por qué Pero sí queremos que al momento de completar el pase de batalla Nos dé el oro suficiente Para comprar el nuevo pase de batalla Que se vendría ¿Listo? Porque me parece que es un poco injusto Que invertamos para un pase de batalla Y tengamos que estar comprando Un nuevo pase de batalla Cada temporada que salga Entonces me parece que por ese lado no está bien También apoyo a los creadores de contenido Con salas o información relevante Para que así podamos sacar nuevo contenido En Omega Legends También el ítem de sala Y el cambio de nombre Que se puedan comprar con fichas de ropa No les ha pasado que ya tienen prácticamente Todo lo que sería fichas de ropa Y le están sobrando Si le están acumulando esas fichas de ropa Pues que las fichas de ropa Las podemos utilizar Para comprar salas Y también para comprar cambios de nombre ¿Listo? Que me parece que es lo más urgente Lo que más necesitamos En la comunidad de Omega Legends ¿Qué más tenemos? Que se pueda comprar Suministros de combate Con dinero del juego O eliminar prácticamente su compra ¿A qué me refiero con suministros de combate? A lo que serían Los ítems que compramos Antes de entrar a la partida El escudo Lo que serían también Las balizas Que esto lo podemos estar comprando con oro Antes de entrar a la partida Me parece que sería Pay to win Que esto también lo podemos comprar Con dinero del juego O simplemente eliminar esa parte Porque está convirtiendo En un pay to win Que cualquiera que tenga oro Puede comprarlo Que iría un escudo Antes de entrar a la partida O también una baliza Que podemos estar trayendo una baliza Antes de entrar a la partida Ya la tenemos asegurada Entonces me parece que sería Pay to win Y que ojalá lo cambien O lo conviertan Como dinero del juego O directamente lo quiten También cambia la opción De línea de muerte Y muerte de equipo En la elección de carrera De tu personaje Serían las dos opciones Que tenemos de último En la opción de carrera De nuestro personaje Las tenemos las dos de último ¿Listo? Y me parece que Al ser de últimas Y al ser las más caras No está dando como los beneficios A lo que dirían Los jugadores Que están comprando Esta línea de muerte Y muerte de equipo Ya que son carísimas Y son las últimas En lo que diría El carrera de tu personaje Y pues no están dando Como muchos beneficios Dar información O estar como transmitiendo Un canal de noticias Mensualmente O semanalmente De Omega Legend Ya sea un canal de YouTube O unos canales aparte En el cual nos estén informando De lo que serían Todas las actualizaciones De Omega Legend Puede ser un Noti Omega O noticias Omega Legend Que cada semana O cada mes Sepamos que va a salir Nuevas actualizaciones En ese canal Y pues así Estar esperándolo ¿Listo? También que mejoren La personalización De las salas privadas Entonces Que nosotros podamos También colocar Lo que sería Que armas se pueden utilizar O que armas no se van a poder utilizar Y también El límite de tiempo Que va a tener la partida O también Una temática específica O que el círculo Cierre con menos tiempo En fin Muchas posibilidades Que podamos hacer En una sala privada Y que podamos configurarla A nuestro gusto También diferentes modos De juego Que tengamos también Un modo de juego En primera persona Así como por evento Entre nuestro personal Estaría jugando En primera persona Si queremos También un modo zombie O un modo 30 contra 30 O diferentes modos Señores E ir agregando nuevos modos Así como agregaban Lo que sería Solo a cuchillo Pues que estén agregando Nuevos modos A lo que sería Omega Legends También lo que sería Un modo creativo En el cual Cada usuario Puede estar creando Su propio mapa Y así puede estar Divirtiéndonos libremente En Omega Legends Creando lo que sería Nuevos mapas Y que también Sus compañeros Participen en esos Nuevos mapas También una zona social Que sería parecida A lo que sería Pug Mobile Que la tiene Y así puede estar Interactuando en una sala O simplemente hablando Sentándonos Y hablando O estar platicando Con lo que eran Nuestras armas Sin necesidad de estar Dentro de una partida Sino que estaríamos En una sala En el cual simplemente Se dedicaría Al área social También torneos Para ganar nuevas skins Lo que pasa en Fortnite Que cada evento Que colocan nuevas skins Se crean torneos Y los primeros En ganar esos torneos Estarían llevando La skin Completamente gratuita Entonces podemos hacer Entonces podemos hacer Lo mismo en Omega Leñas Así incentivaríamos A que más personas Participen en los eventos Ganen estos premios Y así tener como Un juego más competitivo Y más divertido Para todos También muy importante Nuevas skins evolutivas Que por fin coloquen Las skins evolutivas Y también que podamos Como cambiar el color A nuestras propias skins O que también saquen Colores de diferentes skins ¿Listo? Y también muy importante Que se pueda regalar Oro por medio del juego No simplemente estar recargándole Sino que podamos regalar Nuestro oro A otra persona Para que así Podamos estar como Entregando recompensas De torneo Que estemos haciendo Y no tengamos ningún problema Simplemente pasando la ID Y colocando el oro Que le queremos dar Ahí estaremos invirtiendo Nuestro oro Y no estarnos complicando Tanto ¿Listo? También estarían las ideas Por ahora Que tendríamos Para mejorar Omega Legends Si tienen nuevas ideas Me las puedes dejar Acá en los comentarios Y las estaremos leyendo Y las estaremos comentando ¿Listo? Y esperemos que Omega Legends Las tome en cuenta Y listo ¿Listo? Saben que les gustó el video Y les sirvió la información Pueden dejarme un grado Su like acá O se pueden suscribir Para recibir todos los videos Que se ven directamente Pueden activar la campanita Para no perderte ningún video Pueden compartir este video Con su clan Su team Su amigos Porque estoy seguro Que les va a gustar Y se van a emocionar Bastante con lo que harían Estas nuevas ideas De Omega Legends Para que vaya mejorando Y mucha gente Lo vaya disfrutando más ¿Listo? Saben que el canal Ambioteca llena de dos Con demasiada información Que estoy seguro Que les va a servir Y a su coste Código Bate a ser pica Entonces recomiendo Que les echen un vistazo También se ponen En el Discord Y en el canal El link nos está dejando Acá en la descripción Donde creamos sal Hacemos partidas Y realizamos bastantes eventos También es muy importante Recuerden que está Haciendo un director En lo que ya trobo El link nos está dejando Acá en la descripción Donde creamos sal Hacemos partidas Y hablamos de cualquier tema Que esté proponiendo el chat Entonces por allá Lo estamos esperando Y nos vemos Hasta el próximo video Y chao chao Chau